Estás preguntando hoy sobre el 2018, porque no sé si os había enterado que entró poco el 2018. ¿Para el 2019 te vas a proponer que la cosa amorosa vaya mejor? Sí, quiero. Muy buenas, esto es Artramuse, el canal de la gente que quería que el 2018 iba a ser la hostia lleno de éxito, de felicidad, y le han echado el trabajo. No lo quiere nadie. Y es así una mierda, lo que se conoce como el efecto de los peteguis. Vamos a preguntar sobre eso, sobre el 2018, si ha cumplido con sus expectativas, si ha estado bien, si ha estado mal, qué ha sido lo mejor del 2018, lo peor, y todas esas cositas, en resumen de lo que ha sido un año. Reculín, reculínchi. Y a ver qué nos dicen, mira, qué gracioso. El chiste es ver. ¿Temas amorosos este año? Problemas, carencias. ¿Carencias sexuales? Carencias afectivas. ¿En el plano sexual o en el plano cariño? No, en el cariño no, gracias a Dios. Tengo un montón de gente que me quiere mucho. Vos. ¿Qué suceso más importante habéis recordado de ustedes del 2018? Algo de... Mi novio. Yo tenía un bien de ganas de decirlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo novio? Yo nada más que te saco el micro, he dicho tú, yo voy a decir que tengo novio. Yo tengo novio. Dile algo a tu novio. Te quiero mucho. ¿Y tú crees que en 2019 vais bien? En... Sí, ¿no? Sí. ¿Qué cara ha puesto? Sí, 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 sí. Tiene que dejar un poquito a los celos, pero es muy buena persona. Uy. ¿Qué tiene que dejar a los celos? Pues yo esa relación no lo juro. Es lo que mejor que me ha pasado este 2018 ha sido conocer a mis compañeros de mi clase. ¿De qué clase? Animación sociocultural y turística, en el Polígono Sur. ¿Y eso qué? ¿Un grado medio de esto? ¡Superio, cariño! Entonces yo he llegado a la conclusión, porque antes justamente, fíjate qué casualidad es más bonita, que antes me han dicho el 2018, bien. ¿Por qué? Porque han follado. Porque a ti te ha podido ir muy mal el año. Pero tú como hayas follado el año, el balance es sobreseviente. Ya te puede haber muerto tu familia y que tú estás... Mi novio se fue a por tabaco, vivíamos juntos y no volvió. Real, literal. Me fui a comprar tabaco y yo me quedé una hora y pico esperando hasta que me dijo que no iba a volver. Y yo feliz, pero que todo lo malo se convierte en buena. Comí 2018 en el plano sexual. Adiós. Nos vemos, chavales. Adiós. Yo he tenido detrás de esa puerta a más de 10 mujerones esperando para entrar en mi cuarto. Y no las he dejado entrar. ¿Por qué? Porque estaba usted roncando en su habitación. ¿Qué ha sido lo peor 2018? La muerte de mi perrita. Es que esta pregunta, Caro, tiene la muerte de la perrita. ¿Lopetegui? ¿Puede ser más desgraciado que Lopetegui? Tú dices, no, mi perrita, bueno, cuanto. Pero es que a Lopetegui la han echado de dos y sitio en tres meses. ¿Qué te pasó en el año 1999? Pues mira, hacía dos años que había nacido la persona más maravillosa del mundo. O sea, yo. Tres. Bueno, ella es animadora, no es matemática. Más, que la está entrevistando a la tele. Señora. Vale. Que la estamos entrevistando de un programa de la tele. Hola. Oli. ¿Qué está en directo usted ahora mismo? Soy Jaime Cantizano. ¿Está usted en directo ahora mismo? Uy. No, es que tengo un poquito de dislexia, la verdad. Eso era... Conte una cosa a España. Cállate ya. Hablando entre ellos, los chavales, conversando. Ellos estaban conversando de antes y siguen conversando. Y pasa, mira, mira, que siguen hablando de ellos. Y es que me están sudando las pollas de que yo estoy con un micro preguntándole a ellos. Ellos conversan entre su grupito. Luego van a poner por el WhatsApp. Oye, qué bien. ¿Qué estáis hablando de ustedes, coño? Venga, por segundo tema más importante de este año ha sido Rosalía. ¿Qué os parece, Rosalía? A mí me parece bien. ¿Cuál es tu canción favorita, Rosalía? La 2. La 2. La 2 es la de los animales. La de los documentales. Ella, Rosalía cantando a la cebra. Rosalía cantando al ñu. Niña, ¿cuándo lo...? Pero entra en Instagram. Suscribirse, ya está. Venga, ¿qué te parecen los 12 escaños de Vox? Mira, de verdad, ¿eh? Mira, mi voz no me gusta. ¡Punto! Vox. Vox. Duro, duro. Muy duro. El avance de la ultraderecha en el mundo me parece muy duro. Veo problemas para quien no sea una persona hetero, blanca, cisgénero, diestra y taurina. Vamos a ver. Esta gilipollera, ve a qué viene. El tema de que Vox quiera quitar la ley contra la violencia de género, evidentemente no estoy nada de acuerdo. Yo soy muy feminista, entonces que me cago en toso muerto. ¿Qué más quieres que te diga? ¡Qué gran queso muerto! El brazo me lo van a tener que anputar. Venga. Recuérdate de tus amigos, ¿eh? Vámonos. He abierto mis ojos, cancelando mis senos, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelve más. La muerte de Chiquetete. Una pena muy grande. Mira, a mí me ha llegado al corazón. ¿Tú no te enteras que Chiquetete se ha morido? Sí, pero la verdad que casi que me la suda un poco, te quiero decir. ¿Eh? ¿Quince? ¡Ey, Chiquetete era un hijo de puta! Y ya está, venga, ya está. Ya está, un poco lo ya. Una vieja muy re vieja de la quinta 38, con una cuchara vieja se estaba arrancando el xoxo. Hasta luego, muchas gracias, chicas, muy simpáticas. Pero señalate a mi mola, porque si no luego para ditarlo es un follo. Aquí, aquí, aquí. Bueno, chicos, indoneses, tailandeses, españoles, puertorriqueños, cubanos, suscribiros al canal de Altra Muset con dos zetas, con sal muy fresquito. ¡Inscribiros, chicos! ¡Muchos besos! Aquí, desde Sevilla, la reina de Ronetti. ¡Inscribiros, con S, inscribiros! Madre mía, la paliza que me ha dado. ¡Una, dos y tres! ¡Feliz 2019! ¡Losalía!